El contacto directo alcanzado por el Gobierno del Estado con el ciudadano se transforma ya en políticas públicas que benefician de manera directa a las familias sonorenses y que detonan las oportunidades en la entidad, destacó el gobernador Guillermo Padrés durante la decimotercera edición de Tu Gobernador en tu Colonia en Pueblo Yaqui. Por estos resultados y la respuesta de la gente, Sonora exportará tu gobernador en tu colonia a otras entidades. Debido a ello, es que secretarios de los gobiernos de Sinaloa y Baja California estuvieron presentes en Pueblo Yaqui para conocer la estructura, funcionalidad y operatividad del programa que posteriormente será implantado en esos estados. La reparación de escuelas, uniformes gratuitos, eliminación de cuotas escolares, agua para todos, grandes obras e inversión carretera, el libre tránsito para los sonorenses y el transporte gratis a estudiantes, son acciones que surgieron de esta relación cercana con el ciudadano, de escuchar lo que ellos necesitan, de conocer sus problemas en el día a día y sus preocupaciones al interior de los hogares. Así, el Gobierno del Estado continúa siendo un ejemplo a nivel nacional, donde las políticas públicas, acciones de gobierno y programas serán replicados en algunos estados del país. En la décimo tercera edición de Tu Gobernador en Tu Colonia y segunda en el municipio de Cajeme, Guillermo Padrés reconoció también el apoyo del Grupo Club Rotario Internacional, que se sumó al proyecto y que apoya a los ciudadanos con la entrega de lentes de lectura y pregraduados. Esta es una excelente oportunidad que se nos da a través de este programa de poder tener un contacto ciudadano, de trabajar de la mano con la gente, de resolver los problemas primordiales del ciudadano, los que los aquejan todos los días, atenderlos y escucharlos. Lo que la gente nos dice y nos propone el día de hoy, se toma en cuenta, se le escucha y se convierte en acciones de gobierno. Es así como yo te puedo decir que a través de este mecanismo hemos podido atender directamente las necesidades de los ciudadanos. Una política pública destinada a la gente que es lo que nos más interesa. Mira, mi gobierno atiende a las mayorías, mi gobierno atiende a las necesidades de la gente, mi gobierno se pone a trabajar y cree firmemente que la chamba mata grías sin duda alguna y que tenemos que darle resultados a la gente.